La verdad que hoy, para arrancar la semana, nos encontramos con una desagradable sorpresa. Ingresamos al establecimiento y nos encontramos con que habían forzado la parte de los baños de los chicos, una sala de arte que en el turno de la tarde que funciona la escuela secundaria, ellos tienen ahí la preceptoría con elementos de valor, por supuesto, todo lo que refiere a lo administrativo, legajos de estudiantes. Así que han robado canillas, todas las canillas de afuera, han robado total de nueve canillas, flexibles, candados, se han llevado justamente, que eso es lo que afecta hoy el dictado de clases, la llave de paso del tanque que quedó perdiendo todo el fin de semana y por ese motivo en este momento no tenemos agua, por el cual también el funcionamiento del comedor que debemos garantizar, estamos tratando de hacer un menú alternativo para no perjudicar a todos los chicos que vienen a almorzar al comedor todos los días, ¿no es cierto? Y además de ello, también han roto una canaleta del lado de enfrente de la escuela, también que imagínate que si llega a llover o algo, también eso perjudicaría. Bueno, ¿es la primera vez que ingresan a robar al establecimiento? Este año es la primera vez, pero yo sé que veces anteriores también han ingresado a robar y que han llevado cosas de muchísimo más valor que en esta ocasión. Nosotros nos ubicamos en la zona sur del departamento Concordia, en el barrio María Goretti. Sinceramente podrían colaborar con canillas, flexibles, llave de paso, todo lo que tenga que ver con la parte sanitaria, bienvenidas sean las donaciones. Gracias. Gracias. Gracias.